Hola a quien te vienes al siguiente capítulo de Tangaron Panoder Me cago con ganas de saber que pasaba Básicamente, no esto no Me cago con ganas de saber que pasaba porque básicamente nos hemos quedado Virtualmente jodidos con un doble crimen A todo esto El agua, ah el agua salía de acá A ver que fue lo que pasó Ahí están las distribuidas hasta matarlas Un poco, un poco, un poco, un poco Cruel diría Este lavabo se utiliza para eliminar residuos O para lavarse las manos durante un experimento científico Pero ahora está abierto a su máxima capacidad Ya veo, esta es la causa de la inundación Han taponado esto, ¿no? Un gran malgasto de agua, sin duda Pero no es momento para pensar en eso Rápidamente gire el grifo y detuve la corriente Esto es de tendrá la inundación Es seguro afirmar que esto fue obra del asesino, ¿verdad? Pero, ¿qué objetivo buscaba? ¿Por qué negar por completo el laboratorio de ciencias? Inundación laboratorio Fue utilizado para el crimen Hace un momento el grifo se había corriente Pero ya me aseguré de cerrar el... Supongo que invento que no me seguiste, ¿verdad? No sé, lo averiguamos, de repente Bah, no me importa Todo está a la vista Solo un tonto no se daría cuenta de lo que ocurrió en este lugar ¿Te electrocutaron? ¡Le electrocuto! Bien visto En realidad venía a hablar de otra cosa, Mecarun ¿Y qué te haces pensar que te voy a responder? Lo intentaré de todos modos Me gustó el concepto en plan Y yo te voy a responder en plan Lo voy a hacer igual, así que Ah, mierda, pues verdad Luego de salir el casillo de la sala de arte Me pediste que te mostrara mi mano derecha, ¿recuerdas? ¿Puedo preguntar por qué hiciste eso? No pienso responderte Voy a esperar hasta que el caso esté en las últimas Y esté todo súper jodido Para que literalmente salga el último momento Y a dar una vuelta a todo el juicio Y que dure el doble Va a ser genial La máxima de este lugar es no bajar la guardia Y por un segundo Y yo tengo mías bajo la manga ¿De qué estás hablando? ¿Y qué acaso hay que explicártelo todo? Tristemente para ustedes No contarán con la ayuda del policía en este caso Pero yo tengo mis planes Si por algún motivo el juicio llega a un punto de no retorno Les mostraré mi carta del triunfo Espero que hagan un trabajo decente Al principio el juicio en plan ¡Mekaru sabe algo! ¡Hijo de puta! Mekaru apartó la mirada Y comenzó a examinar de nuevo el cuerpo de Inori Dejando una manta de misterio detrás No parece que vaya a hablarme más Estoy seguro que Mekaru pide específicamente ver mi mano derecha Volví a echar una mirada en mi mano Pero no encontré nada especial ¿Será que hay algo que solo Mekaru sabe? ¡Sé cuando te tocas! ¡Oh, mierda, es verdad! ¡Dios mío! ¡Pobre persona! La han carbonizado viva Sin darme cuenta Mis ojos dejaron escapar las lágrimas Cuando observaron el cuerpo sin vida De Inori flotando en el charco de agua Encima era el ser más puto inocente de este sitio Estamos examinando los cadáveres de nuestros propios amigos Y sin embargo era la única forma de identificar el culpable Teníamos que mirar a la cara A la muerte misma Para poder salir en la vida del juicio escolar Sí, una pobre ha muerto con los ojos abiertos llorando O sea, Abby sintió Todo el sufrimiento desde el principio a fin O sea, estaba consciente básicamente El estado del cuerpo es tan horroroso Que era difícil de mirar Tanto su piel como su ropa estaban completamente rostizadas La habían movilizado con varias capas de cinta adhesiva gruesa Y tenía ambos brazos atados a la mesa que tenía detrás Inori había muerto por un completo estado de vulnerabilidad Presa de un sufrimiento difícil de imaginar ¡Demonios! Continué investigando el cuerpo a regañadientes Pero el escudo de Inori en mi cabeza Recordé que había visto esas herramientas en la sala de arte De alguna manera parece que la sala de arte es muy relevante en este caso No puedo dejar notar que la mesa a la que está atada Inori Es la misma que contiene un grifo que causa la inundación Además hay varias cosas tiradas a su alrededor ¿Estaba todo relacionado? La cinta adhesiva se enrolló por lo menos unas 4 o 5 veces En cada extremidad de su cuerpo Hasta para un adulto habría sido imposible liberarse Inori la más venía en el grupo ¿Por qué tenían que hacerle esto? ¿Habrá sido por pura maldad el asesino o habrá algo más? Inori nunca abandonó la enfermería desde que Monocom habilito el acceso Quizás haya una pista así Debo asegurarme echar un vistazo Y la pregunta es ¿Cómo la trajeron acá? ¿Cómo trajeron a Inori a este sitio? No había un... Ah, míralo Me acuerdo que hay un botón de cerro de pista que me falte Ah, de verdad, me falta esto Esto es lo que causó el cortocircuito Esto es... Anigado en el fondo del charco de laboratorio de ciencias social Algo que me hacía familiar Esto es el teléfono celular de Maki Es un celular, ¿no? El celular no te causa cortocircuito Además, se rompe el celular primero Era el teléfono que había descubierto Wehara cuando... Ah, no Bueno... Cuando dijo que era el teléfono había descubierto Wehara No era un celular, ¿no? No era un teléfono así de disco o algo por el estilo Hemos investigado el tercer piso por primera vez Después de todo era el único teléfono que habíamos visto Así que debería ser ese O sea, por la imagen parecía casi que pensaba que era un cassette Mientras me preguntaba qué podía estar haciendo en este lugar Mirándolo de varios ángulos noté que el aparato no estaba en perfecto estado ¿Qué le pasa a la pantalla? En efecto, la pantalla mostraba una extraña mezcla de colores de matices rosa y púrpura En el lugar donde debía estar el rock Indescifrables símbolos Las teclas tampoco estaban en su lugar Está estropeado Bueno, no es nada raro consiguiendo que cayó el agua No puedo evitar pensar que la única esperanza que teníamos para contactar con el mundo El exterior también se desvaneció en este caso No tengo que concentrarme No, tengo que concentrarme en el juicio escolar Que este teléfono esté en la escena del crimen no podía hacer coincidencia Empeñado en descubrir algo, continué presionando todos los botones posibles hasta que algo captúe mi atención Había una alarma programada para las ocho y media Aunque ya estaba desactivada ¿Quién no habrá puesto esta alarma? Estoy seguro de que a esta hora estábamos intentando abrir la puerta Puede ser quizás Que la alarma sonó La despertó algo así No sé si está atada o algo relacionado con la canilla Aunque ha salido demasiado agua Como para que se llene en un segundo No, no O a lo sumo Porque como está al lado Quizás en plan La despertó la alarma Y se movió Y se levantó Se despertó Se movió Y pa, le cayó Pues pasé una alarma Yo asumía que es para despertarla Por si fuera poca evidencia Para involucrar al teléfono En el crimen Había algo armarrado en la correa Un arma Eso fue lo que ha causado por el circuito Un puto Taser Esto no puede ser lo que estoy imaginando El objeto en cuestión era algo que solo había visto en películas y dibujos animados Una pistola de electrochoque Estaba a punto de preguntarme que ha sido una cosa tan peligrosa como esta dentro de la escuela Luego vi que estábamos todos unidos de repente Pero no te recordar que ya había visto antes Una vitrina del mismo laboratorio Ya lo entiendo Ya entiendo a qué se refería a Mecaru Esta petrolera había estado encendida dentro del charco de agua Lo que nos ponía en inminente riesgo de entrar aquí Ya no funciona Esto debe ser lo que Mecaru pidió a Monocoma que apagara De acuerdo con los Chumonokuma La causa de la muerte de Inerio fue una descarga eléctrica La cosa es que para Para activarlo Tienes apretado un botón Y no sé Cuánto dura la batería de estas cosas Cuánto tiempo puede tener bandero prendido constantemente Y todo eso Pero teniendo en cuenta que tiene atado Y puso en el arma y todo eso Lo tenía planeado Esta cosa Sea como fuera Mi teoría es que la despertó O sea estaba no sé inconsciente Dormida Sedada Lo que sea La despertó Se movió en plan de ¿Qué mierda? Básicamente Y la tiró al suelo Y la descarga La mató Básicamente Ya estaba inundado Eso ya de antes O sea despertarse fue lo que la mató Lo cual haría que fuese más cruel Por eso Y así es como hace también Que lo que me pregunto Lo que me pregunto es como hizo Para poder cerrar e irse La persona Porque esta creo que estaba cerrada Lo que convierte esta cosa En el arma homicida ¿Verdad? Pero ¿Por qué está conectada A la correa del teléfono? Ahí está O capaz lo puso en modo vibrador Ojo Capaz lo puso en modo vibrador El teléfono Viste que algunos teléfonos El vibrador literalmente Vuelve a poner frente a tu cara Y casi que te está pegando El teléfono Y vibró hasta que se cayó Se cayó esto Y se llevó consigo La esta de Isel Y se prende fuego Y se le robó todo Y eso es lo único extraño Si el arma homicida Fue esta pistola Y el asesino Y el electrocutó Después de toda electricidad Se transmite especialmente Bien por el agua Creo que me quedo Por el agua salada Pero teniendo en cuenta Que está ella Está inoria Y en el agua misma Se está Esa mierda Pues me parece que Me acuerdo He visto Creo que el experimento No se ha puesto agua Estirada Una cosa por el estilo Agua sola Un agua así O desalinizado No se Haber puesto un agua Pusieron la descarga De fusión Dos polos eléctricos Dos clobarichas De cobre Algo por el estilo No pasó nada No se detectaba corriente Pero le agregaron sal Y revolvieron Y empezaba Y empezaba a pasar electricidad Pero cuál fue el método Que utilizó el culpable Para electrificar El laboratorio Y cómo lo llevó a cabo A los humanos Siempre nos va a pasar Siempre nos pasa corriente Básicamente Porque aparte De impulsos Eléctricos Adentro Siempre O sea A la mínima Que un poquito de calor Sale Las glándulas Sus derivadas Sales Y minerales Y todo eso Expulsamos Siempre hay Un poco En la capa de pila Así que siempre Estamos con Conducción de electricidad Telefones compuestos Pistola electrochulada Ya tengo todo ¿No? Es decir Sí Pues el casino No es nada Exacto Entonces es el de la onda De arte ¿No? Decía Sí ¡Ajá! ¿Qué onda para que esa? Saluda madre El pasillo está inundado Y aquí hay un casillero lleno de sangre ¿Sabes por qué? Probablemente sea obra De un plan muy bien pensado Por parte del culpable ¿Qué criminal más inteligente? Te imaginas que sea ella Y esté dándose Aires así mismo En plan Ese criminal Tiene que ser solamente Al que muy sexy De repente Me va a caer seguramente bien Me pregunto si Satsuki podría ganarle Ganarle un enemigo Tan temible ¿Qué es esto? Mientras lo bote de basura Esperando no hallar nada Pero estás equivocado Esto no es un papel Parece un trozo de tela Tomé el trozo de tela Significa que lo extendí Para ver de qué se trataba Anda ¿Esto es ropa? No No se trata solo de ropa Esto es Es difícil notar el color original Debido a que está pintado rosa Por algún motivo Yo veo la sangre Pero el blanco paleo Que se asoma debajo Rememoraba Incomutiblemente Las batas Que utilizan los médicos Esta es la bata Inori Ahora que lo pienso El cuerpo de Inori No tenía puesta su bata blanca Le preguntaba dónde se había ido Pero nunca imaginé Que la encontraría En un lugar como este Esto no puede ser coincidencia Es cierto Que los cadáveres aparecieron En el laboratorio Y en la biblioteca Pero la sala de arte Tenía una relación directa Con este caso De eso no hay duda La sangre sobre la bata No parece tan fresca La pregunta es ¿Cuándo y dónde Se utilizó esta bata? Yo asumiría Asumiría Que la primera muerte Fue la de Yamaguchi Porque el corte en la garganta Si le cortas la yugular Vas a tener un chorrito de sangre Si no se tapa la herida Vas a tener un chorro de sangre Bastante potente Vas a tener Una fuente de sangre Y no me sorprendería Que después de cortar el cuello Se bañase de sangre No sé cómo Inori Llegó bañada de sangre ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Te imaginas que Resulta que Inori Mató a Yamaguchi Le agarró la superculpa Y se suicidó? Y te quedas en plan Listo para Listo para Bueno ya ¿Para qué vivimos? ¿Quiere decir que Que el asesino Lo utilizó para matar a Yamaguchi? No, no puede ser Esta sangre está coagulada Pero eso no era todo Porque la sangre Tarda un poco En coagularse Y secarse Y quedarse así Tarda un ratito Cuando revisé Los bolsillos de la bata Hice otro descubrimiento Dentro de los bolsillos Inferiores Se encontraba Una envoltura plástica Arrugada Y cuando la abrí Me di cuenta Que también quería Esacredento El casicero El piso La biblioteca La bata Y ahora esto ¿Por qué sangre Por todos lados? ¿Qué demonios pasó aquí? Cuando observé De cerca El motor de plástico Noté que tenía Un pequeño mujer en el medio Recuerdo que leí Una novela misteriosa En donde el plástico Como este Fue utilizado Para evitar Que la sangre Se atorara ¿Será este el caso? Bata ensacrentada Plástico ensacrentado Para evitar Que la sangre Se atorara Un arma Hecha de yeso Nunca vi Nunca vi siete demasiado Las artes Así que no estoy seguro Pero ¿No suponía que esta arma Estaba puesta En otro lado? Bueno Quizás solo estoy imaginando cosas Estoy apuntando Un paso al costado E irme justo en ese momento Pero Pude Pero en ese momento Justo en ese momento Pude darme cuenta ¿Ese punto rojo De yeso ¿Es sangre? Era muy pequeño Pero identificalmente Definitivamente había Un punto rojo En el borde Del filo de la lanza Cuando cerquí mi nariz Confirmé mis sospechas El olor es muy leve Pero esto es sangre ¿Estoy seguro? Ahora que lo pienso El arma que mató Yamaguchi Fue un objeto fioso Eso quiere decir Que el asesino Cometió un error Y al devolver el arma La puso en un lado equivocado De verdad No tengo dudas De que esta lanza Esté relacionada No tengo de que Esté relacionada En el caso De alguna forma Pero ¿Por qué hay tan poca sangre? ¿Y por qué tiene Tiene forma circular? Bueno Decía Decía acerca De que justamente El plástico Con el agujero ¿No? El agujero Un circulito Más o menos Se me va entendiendo ¿No? La cosa es Quizás usaron Quizás Envolvieron En el plástico La lanza Para evitar Que O sea Para no Digo Es como que Por ejemplo Yo envuelva Un cuchillo En plástico Si yo te apuñalo Fuertemente Con un cuchillo así O un destornillado Si te apuñalo fuerte Te voy a apuñalar Pero Le puedo quitar El plástico Después Y el que De impoluto El arma Pero como tiene Ese plástico Como tiene Ese agujerito Queda esa manchita Que no se Dile cuenta El culpable Puede que sea eso Lo usaron Para cubrir Evitar Que se manchara El arma Para no tener Arma homicida Justamente Puede ser La mancha Es tan pequeña Que es muy fácil De pasar por alto Por más que lo piensen No lo compré El porqué Creo que necesito Creo que necesito Más información Lanza Bueno Estoy casi yo La verdad Estoy casi yo Está bañado de sangre Mecaro estaba atrapada aquí En ese momento Mecaro tenía Más malas y penas atadas Una mordaza Cubriéndole a la boca Porque si yo Estaba cerrado por fuera Se la cerro Para golpearlo Y lograr De alertarnos Esto debe haber sido Hora de asesinos ¿Verdad? Estoy seguro De que el culpable Encerró Mecaro Aquí por una razón No tendría sentido Hacer algo así De la nada Y con hecho Dejarle más evidencia Detrás Y no solo eso Tanto los ataques De Wehara Como Kinjo Fueron hechos Por una razón Y el mayor problema Aquí es que El gasillo Está cubierto de sangre O hasta ahora No parece que los cuerpos Inori y Yamaguchi Tengan que ver Con la sala de arte Pero no hay dudas De que esto es sangre Tienen que haber pasado Un rato inconsidible Ya que está coagulada Y no apareció No pareció sangrar Yamaguchi perdió mucha sangre Pero no murió Hace tanto Como para que la sangre Sea suya Y Mecaro no estaba sangrando Pero no murió hacer Hace tanto Como para que la sangre Sea suya O sea Tengo que descartar La idea De que Supongo hipotéticamente Lo encerraron A Yamaguchi Vino Mecaro Y dijo ¿Esto qué? Y le dieron Un sap En la cabeza Para que Dejara inconsciente Dejara metida Ahí adentro Por ejemplo Mientras tanto Se arrastraron Una llama Pero Tendría que haber Signos de arrastre Por ejemplo Supongo La única otra alternativa Es Kinjo Sin embargo Kinjo Tenía una herida En la cabeza Es un sangrado Tan excesivo Donde la cabeza se vuelte Lo habría notado Lo habría matado La presencia De la sangre Parece ser un problema Constante En ese caso Nuestra única alternativa Estará discutida En el juicio Casi yo Hele bañado de sangre No a ver Eh Creo que soy humano ¿Te sientes bien? No debes Sobre exigirte Descuido Mis ideas No eran de gravedad Más importante Aún Ha visto el teléfono celular ¿Has visto el teléfono celular? Hola El teléfono de Mackie Que descubriste En el tercer piso ¿Por qué me preguntas eso? ¿No se suponía Que lo tenías tú? Lo cargaba Lo cargaba conmigo En todo momento En el bolsillo Inferio de mi sotana En caso de que En caso de que Algunos de ustedes Lo quisiera ver Pero lo ha desaparecido ¿Desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Esto supongo que tenía Lo visto el primero Porque está en plan Buah Ese teléfono El teléfono Quiere agarrarse ¿El teléfono que hizo una prueba? Claro El teléfono ¿Ese teléfono? Estoy seguro que lo tenía Antes de perder la conciencia Cuando desperté Me percaté Que el teléfono se vea ido No me digas que Crees que el culpable Lo tomó Tengo la impresión De que así fue Sea como fuera Maeda No debemos perder el tiempo Charlando Debo Debemos apresurarnos ¿Dónde habría El teléfono de Guajara? No es esto de acá Básicamente No sé Que no sea lo mismo No No El mismo texto No Está bien Está bien Un momento Gracias al Starraful Con la habilidad Con la Con la señorita Tengo la habilidad Poder guardar Las monedas ¿Cómo es? Una monedita Qué pedazo de habilidad Hola Lady ¿Qué es eso aquí Taira? ¿Estás investigando el pasillo? No es eso Es que no podías Sacarle los ojos Encima al cuerpo Sumado al olor de la sangre Que hay en la biblioteca Es imposible seguir ahí Te encuentras bien Quizás debes descansar un poco De ninguna manera Todos están trabajando duros No voy a ser la única Que se quede sentada Me voy a quedar parada En este sitio Comprenda Entonces no te importaría Que te hiciera algunas preguntas ¿Qué llevas? Pues de repente Algunas preguntas ¿Qué me quieres preguntar? Me gustaría que me digas Más detalles Que me dijiste Que todo lo que se te vende Que me digas Dijeras todo Que se te venga a la cabeza ¿Qué sucedió en el segundo piso Cuando nos fuimos? Hay muchas cosas Que necesito saber Según lo que sé Kinyo fue hallado Al mismo tiempo Que descubrimos la muerte De Inori Yamaguchi En caso de estar lleno De cosas Que no presencie Creo que puedo ayudarte Con eso Después de todo Es una pregunta muy sencilla Aunque Sí, verdad No tengo más que No tengo mucho más que decirte Todos estamos muy consternados Cuando encontramos el cuerpo ¿Estás segura? ¿Segura que estás consternado? ¿Te gustó? La verdad es que hay algo Que sí me molesta Maeda Pero no sé No sé si tengo algo que ver Con él Con el caso ¿A qué te refieres? Intentaron He encontrado una A Kanata En el laboratorio ¿Verdad? Bueno, anoche Justo antes de ir a dormir Pasé por allí Pero la puerta Estaba cerrada ¿Habes en serio? Sí ¿Crees que tenía algo Que ver con el caso? No hay duda de eso Cuando encontramos a Inori La puerta de la otra Estaba bloqueada ¿Pero eso quiere decir Que la puerta Ya estaba cerrada En la noche? Supongo que De ahí vendría Lo de la alarma Lo tendré en cuenta Gracias, Taira Te he sido De alguna forma Si es así Me alegro mucho A propósito ¿Por qué querías Ir al laboratorio Anoche? Bueno Quería crear anfetas No La verdad es que Quería devolver Las tijeras que usé Para cortarme las muñecas Vieja Por favor No Le he dado un abrazo ¿Habías tomado Las tijeras del laboratorio? Así es Ayer no estaba En mis cabales No sé cómo termine Yendo al laboratorio Pero encontré Tijeras ahí Comprendo Muchas gracias Taira Esto es deprimente Viejo Entonces hasta Antes de la noche De las buenas noches El laboratorio ciense Ya se encontraba cerrado ¿Qué conclusiones Puedo sacar de esto? Bueno Que sí Signo de arrastre ¿De dónde sale Esta mancha de sangre? Como el cuerpo De Yamaguchi Estaba dañado En sangre No sería raro Suponer que esta mancha También le perteneciera Pero yo me voy a saber Esta que me hace Diferente ¿Por qué estaba Tan lejos del cuerpo? Supongo que este será El sopapo Que le han metido A Kinjo O estaba sangrado También ¿Qué estás mirando Maeda? Chicas Hombrex ¿Tienes alguna idea De dónde pudo haber salido Esta mancha Como a Chicago? Ah Pues es en el lugar Donde encontramos A Kinjo ¿Eh? ¿Lo encontraron aquí? Cuando entramos En la biblioteca Yamaguchi Estaba por allá Y Kinjo Estaba justo en este lugar Olvidando que tú No lo habías visto Cierto Me contaron Que Kinjo Tenía una herida En la cabeza Pero no sabía Que había sangrado Tanto ¿Acaso creía que fue en broma? Otro día se encargo De desinfectar y limpiar La herida Pero al principio Pensamos que de verdad Estaba muerto Kinjo estaba en este lugar Pero me es difícil Pensar que ella podía Atacarlo tan fácilmente ¿Cómo se las habrá arreglado Para tomar desprevino A Kinjo? ¿Y por qué habrá Decido dejarlo inconsciente En lugar de matarlo Teniendo mando en cuenta Que mató dos personas? La regla de prohibido Matar a dos personas Fue añadida Hace tan solo unos minutos Así que es imposible Que el culpable Ya se ha ido de ella Con anterioridad Es más La acaban de creer Así que Tengo que preguntarle Más detalles A Kinjo Cuando despierte Ataque a Kinjo Te juro que no había visto El peliverde Estaba por acá Pensé que era una planta ¡Ey! Es lo que tiene viejo Un enorme rastro de sangre Parte del cuerpo De Yamaguchi Es en la puerta De la biblioteca Pertenece Toda a Yamaguchi Es grande Así que Mucha sangre Lo veo Algo no anda bien Esta cantidad Es excesiva Antes no fui capaz De verla de manera tan clara Debido a falta de luz Pero Es igual que el caso De Tomori Peor aún Pareciera que en el caso De Yamaguchi Hay mucha más La sangre incluso Llega hasta el pasillo Pero si tomamos la referencia Al caso de Tomori No se puede pasar por alto Que la sangre venía Del cuello del estómago Además Además de que fue encontrando Unas horas Después de su muerte Yamaguchi Lleva menos de una hora muerto Completo que la herida Fue muy profunda Pero es capaz del cuerpo Saga tanto Solo con un único corte En el cuello La cosa es Si le cortas Unas horas Y cortas la jugular Básicamente Si le cortas Enbrar una arteria Te desangra Completamente No se si quede Sembla Está sequito Pero te desangra Muchísimo Porque es una vena Principal Que pasa la sangre No me acuerdo Si es en plan La sangre Con oxígeno Si no Exigeno Pero se que es Una vena Super importante La jugular Hay otra Creo que otra vena No se si en No me acuerdo Si era otra Por la parte De la pierna Algo así Era también Que había otra Otra arteria La forma en que Este charco de sangre Puede pasar ya mucho Y fue arrastrado De la entrada De la biblioteca Hasta este lugar Tengo que revisar ¿Eh? Cuando levanté el cuerpo Me fijé en el piso Que estaba allá abajo Y me sentí extrañeza Si el cuerpo Había sido arrastrado Desde afuera No debería haber Sangre debajo Tanto la zona Del pecho Como la del estómago De Yamaguchi Estaban manchados Con sangre La forma Del rastro De sangre Claramente Hace pensar Que el cuerpo Fue arrastrado Desde afuera Pero eso Contradice Esta pista Entonces Esto quiere decir Que la sangre Ya estaba aquí Cuando Yamaguchi Cachó al suelo El cuerpo de Inori No parecía estar sangrando ¿Será entonces La sangre del mismo Yamaguchi? La parte de Yamaguchi La que me está mareando La de Inori Tan medianamente clara No lo entiendo del todo Pero algo parece Que fue fuera de lugar Sobre este baño de sangre En la biblioteca Tengo que discutirlo Con los demás En el piso colar Baño de sangre biblioteca ¿No? No, menos Tres sangre Parte desde el cuerpo De Yamaguchi Esa la puerta biblioteca ¿Pertenerse Toda Yamaguchi? Ah Me encanta Porque no soy importante Para variar No, no No, no No, no No sé si me caes bien Así que Maldición Yamaguchi No le he tan muerto Yo ni siquiera pude despedirme Quería despedirme En plan Bueno, mucha suerte al morir Tenemos que sobrevivir Por la memoria de ambos Así será Tenemos que hablar con nosotros En esta investigación Yo seguiré buscando Por las pestanterías Que ya Quizás haya algo junto Para aquí Bueno, voy a ir abajo Esta es la que baja Esta es la que baja Colocawa No suele haber mucho Porque últimamente Parece más que ya Lo habitual Estaré imaginando cosas Sea como sea No parece querer abrir la boca Así que será mejor De seguir mi camino Me lastimas Ajá Lo sabía Me Con micro susto En plan ¿Quién me está mirando aquí? No, eso es el póster Este póster es algo extraño Me hace sentir un poco incómodo Sobre todo Con los dos locos Que me están mirando No tiene especial Repeta medicinas Ajá Bueno, Kim Jong Kim Jong sigue recostado En la camilla Tal y como dijeron los chicos Me parece que ahora termina así ¿Será gay si lo beso Mientras duerme? No se hace mucha falta Confío en que va a despertar pronto Mientras empiezo A entrelazar mis dedos Con los suyos En plan Confío en que va a despertar pronto No estoy muerto Estúpido Ajá ¿Sabes? Está despierto Estaba consciente un poco Había una puerta del frigorífico Que al mencionar Las bolsas de transfusión De sanguínea Por puni Inercia Ah, bolsas de sangre Anda De ahí puede haber salido Sangre extra Está vacío Las 20 bolsas de sangre Bien desaparecido Sin dejar rasgos Son mucha sangre 20 bolsas No me acuerdo No me acuerdo Cuanto te saco Una bolsa de sangre O sea Sé que son varios mililitros ¿Los habrá utilizado Alguien hace poco? De ninguna manera No he sabido a nadie Que haya visto La transfusión ¿Cuándo habrá desaparecido Exactamente? Por lo menos Tiene que haber estado Aquí hasta el día de ayer ¿Habrá sido obra del culpable? ¿Pero para qué necesitaría Bolsas de transfusión De sanguínea? Acá son y tabate Sangre fresca Bueno, eso explica Entonces Parte de la sangre La cosa es Eso En qué momento Usar 20 bolsas de sangre Bueno, ya vivo esto La cosa es Que luego Me faltaría Investigar Aporta lo dudo Pero no sé que estamos No, acá ni cuenta Como me voy a investigar No 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 Tendría que agregar El botón De ver De ver Las cosas así No No Acá tampoco vale con Tyra, echarle con todos ahí dentro acá está todo tranquilo acá ni siquiera me dejo utilizar la guardabilidad, así que bueno, fuera me falta un piso más, ah no, pero está cerrado esta es la parte de la zona de arte si, me imaginé que así no me he dejado usar tampoco ¿que me falta por ver? ah, capaz me faltó ah, esto de acá está esta madera, ¿qué es esto? una especie de palo de madera flotando cerca de la estante de entrar al laboratorio ya vemos, esto es la que me cargo quito de la puerta cuando no podíamos abrirla el copal utilizó esto para bloquear el acceso al laboratorio lo dice de cerca, pero no era más que un palo de madera común y corriente después de todo, no es necesario más que algo como esto para trabar una puerta tiene un grosor adecuado como para encajar en medio de la puerta corredice de la muralla ¿por qué habrá de sido el culpable? trabar esta puerta, abrir una razón para hacerlo supongo que para que no entran y no descubran la chica aún antes de morir ahí flotando tendré que meditar la respuesta o me deja por ver cosas ya le hablé de ella, ya revisé el esto me falta por ver me falta por ver tendría que decir algo más en lo que digo, ¿eh? bueno, no mando la mierda nada más que decir la payasita si es lo mismo viejo en ese momento la lanza casi yo ya lo vi en alguna parte que se me escapa en algún lugar se me escapa de ver cosas quizá en la biblioteca quizá me falta algo bueno, viendo que viendo que la misma biblioteca no me marca ni un signo para entrar tendré que entrar a revisar cuarto por cuarto un poco pereza la verdad la idea pero si acá no me deja no sé para qué entrar a ese mismo sitio solo que toco dos puertas diferentes ¿esto qué es? por cierto si sigo subiendo llego al otro cuarto así que da igual voy a pensar la vuelta a este sitio que acá me falta algo o no mucha sangre el cuerpo el cuerpo cuando lo toqué, ¿no? no, el cuerpo no lo he tocado el cuerpo de Yamaguchi está tirado sin vida en el piso de la biblioteca el contraste con su cuerpo robusto sus pupilas lucen apagadas y vacías esta es la cara de la muerte una cara que ya me estoy acostumbrado a ver no lo puedo creer nada más así estábamos compartiendo todos juntos su cuerpo está yerto y frío en el tacto pero no en ese momento está triste por el honor de Yamaguchi tengo que ser capaz de descubrir al que le hizo esto segundo el chico Monokuma le cortaron la garganta con un ataque filoso con un objeto filoso de hecho tiene una cicatriz que le causa que me causa escalofríos su cuello está casi sacenado en dos es sorprendente que solo un trozo de piel continúa adherido a su cuerpo o sea, la han cortado, la han cortado la garganta completamente o sea me perdería que la incluso la hayan bueno, fue solamente la estatua de yeso o sea, seguramente no la voy a gritar o sea no sé si lo habrá matado la asfixia o la falta de sangre conteniendo las náuseas decidí echar un vistazo a las heridas más de cerca he oído que cuando se utilizan armas blancas para asesinar personas las heridas suelen ser bastante irregulares pero el caso de Yamaguchi parece que fue un corte casi perfecto no soporto mirar ni un segundo más esto es terrible pobre Yamaguchi sangró muchísimo igual que Tomori de repente esas palabras que me había murmurado me parecían extrañas la cantidad de sangre de la biblioteca no es ninguna broma van directo desde el cuello Yamaguchi hasta el pasillo pero el cuello ya no está sangrando el archivo confirma que el cuerpo no tiene otras heridas lo que quiere decir que toda esta sangre debe ser de su cuello por supuesto no es algo raro tratándose de una parte del cuerpo que tantos vasos sanguíneos pero la muerte de Yamaguchi fue a las 8.40 es verdad que el registro marca el minuto exacto en el que se murió o sea le pone el corte al cuello a las 8 y si se tiró 40 minutos sangrando pero vivo no te lo cuenta hasta que está muerto a partir de esta herida se puede inferir que fue una muerte inmediata pero ni siquiera han pasado una hora desde su muerte la cosa es que la alarma del otro reloj donde está la pequeña fue a las 8.30 a no ser que se ha estado carbonizando más o menos por el mismo rato ¿porque ha dejado de sangrar? si recuerdo mi la palabra de Inori una muerte inmediata no debería ser dejar tanta sangre detrás ya que la circulación sanguínea se detiene una vez que el corazón deja de funcionar es verdad, pues literalmente bombea si bien es cierto que el cuerpo de Tomori si es sagrado muy poco bueno tuve que examinarla en el caso anterior la diferencia de ella la sangre y Yamaguchi se ve muy seca si la muerte se produjo hace menos de una hora ¿porque la sangre se habrá coagulado ya? me siento que algo anda mal pero a diferencia de las veces anteriores Inori y Kinjo ya no están a mi lado para prestarme una mano no están ni el policía ni el policía con conocimiento forense ni la doctora nunca más podrá hablar con Inori pero Kinjo sigue con vida así que aún tengo nombre me aseguraré preguntarle una vez que despierte cuerpo de Yamaguchi si, era que me faltaba el cuerpo de él creo que he investigado casi todo pero no tengo idea de que ocurrió aún demonios, que estaré pasando por alto estaré pasando por algo alto por alto algo Kinjo, estás despierto? nunca, no pueden matarme putos Mayda ¿te encuentras bien? que no tienes una venda en la cabeza me contaron que tu herida es bastante grave no hay momento para ocuparse por eso dime, ¿ha ocurrido un asesinato? si ocurren asesinatos los mataré a todos y me suicidaré ¿y si fueron dos? los mataré a todos y no me suicidaré bueno, a ver si, el juicio colar comenzará pronto me alegro de verte con vida Kinjo por un momento pensé que quita puto estúpido te ofrezco mis disculpas pero no tengo tiempo para esto necesito ver la escena del crimen ¿las escenas del crimen? ¿cómo que las? ya has investigado ¿sabes a que lugar debo ir? claro, necesitarás revisar la biblioteca el laboratorio de ciencias y la sala de arte y la sala de arte y la enfermería está por todos lados ¿qué? ¿qué pasó? ¿lo desmembraron? copiado, te lo agradezco Kinjo, espera un segundo ¿qué te sucede? el tiempo no me sobra en estos momentos si voy al juicio escolar sin saber que ha sucedido estamos condenados charlamos después lo que quiero preguntarte es parte de la investigación así que te pido por favor que me respondas ¿cómo demonios ustedes machaste? fue cuando vi a Yamaguchi cubierto de sangre ¿eh? entré a la biblioteca porque oí ruidos ahí dentro fue entonces cuando lo descubrí estaba bañado de sangre constantemente veo cadáveres maeda pero no dejo de exaltarme cuando sucede ¿tiene sangre en el cuerpo? me alegra saber eso o sea, no está tan insensibilizado alguien aprovechó eso y me atacó por detrás no recuerdo nada más era una teoría mía la idea en plan de que quizás más allá de que esté en policía esté preparado y todo eso es el mejor policía capaz en plan se quedó viendo el cuerpo se ve un susto algo así está distraído y de repente ¡pah! ¿pero acaso estás hablando anoche? naturalmente precisamente en la madrugada ¿por qué? ¿quiere decir que Yamaguchi estuvo ensangrentado en el suelo desde la madrugada? afirmativo supongo que ya habrás investigado la escena del crimen ¿podrías confirmarme si Yamaguchi está muerto? no, no, sí ¿por qué crees que vamos a un juicio escolar? sé pero no es el único ¿qué cojones? y Nori también está muerta ¿cómo que está muerta? ¿qué dices? si Nori también esta vez no lidiamos con un asesinato cualquiera un asesino cualquiera le quitó la vida a dos personas de la forma más cruel me cago en Cristo y Dios y la puta no importa quién haya sido juro que voy a atrapar a ese hijo de puta calculo que ya hay mucho trabajo que hacer así que ya me voy intentando ponerle la piel de él yo supongo que ya que haya asesinato ya tiene que joderle porque literalmente es casi como burlarse en su cara pero que haya encima dos ya es casi como que con recochineo lo segundo como en plan como ya el segundo es un dedomenio al menos es un alivio quien yo ya es lo que ve la conciencia la verdad que no te menti que me siento aliviado tener a quien yo de mi lado pero sea suficiente para que revise toda la evidencia no queda mucho mucho más tiempo no queda mucho más las palabras de quien yo son bastante extrañas si Yamaguchi murió a primera hora de la mañana quiere decir quiere eso decir que estuvo allí inconsciente hasta el asesino regresó a rematarlo no es imposible que haya sobrevivido toda una noche perdiendo sangre los milagros como en el caso de Tomori no suceden dos veces tengo que asegurarme de valor correctamente las palabras de Kinja nada, el hecho de quedarse por el golpe en la cabeza y quedarse inconsciente todo ese tiempo bueno, ojo puede tranquilamente haber sido de que le dieron un fuerte golpe en la cabeza cosa que le abrió un poco la piel y todo eso y quizás con el desmayo básicamente se le bajó la presión hay que traer una coca se le bajó la presión y no sangró tan fuerte que bajar la presión no es más que el corazón lata más lento, si no me equivoco era ha sido la sección de balas de la verdad cuantos más aún en el caso más misterioso parece volverse hijo de puta, ni siquiera investigué te jodes probando, siento molestar a los chicos pero el querido director Monocuma está ansioso por verlos tenemos inicio a un nuevo juicio escolar todos por favor diríganse al primer piso y entren en la puerta alfombra en la puerta alfombra va a entrar en el de la vez ¿cuál será el resultado de este apasionante juicio? ¿no se les aprieta el corazón? ¡están esperándolos! ni siquiera investigué, forro hijo de puta estamos en problemas, Kinjo no alcanzará a relicabar evidencia al parecer no contaremos con la ayuda de Kinjo en este juicio tenemos que trabajar juntos para hallar la verdad el problema es que aún no se me ocurre nada lo bueno es que Kinjo tampoco se le da mal a ver mentiras así que o unir piezas así que es una persona con bastante lógica encima así que nos puede ayudar un poco con lo que le demos es que aún no se me ocurre nada es hora de irse, si no llego a tiempo estaré castigado he sido un chico muy malo y Monocuma tendrá que dar mis nalgadas ¿en qué estoy pensando? de cuando llegué al salón para los preliminar casi todos los demás ya estaban allí al fin llegas, Maeda ya estamos todos, ¿verdad? parece que Kinjo no pudo despertar después de todo eh, digalo, Kinjo no ha llegado aún ¿de qué hablas todo, mano? Kinjo sigue inconsciente en efecto ¿qué? ¿qué momento? ¿qué pasó acá? me crucé con él, te venía de aquí en plan Maeda, Kinjo ya está muerto ¿qué? Maeda solo tú puedes verme ¿hablas en serio? que buena noticia ¿entonces por qué no aparece? me suelta bastante lógico el porqué ¿estás utilizando todo el tiempo posible para investigar la escena del crimen? tal y como esperaría de Kinjo pero no será por qué ser culpable, ¿verdad? cerra el culo, por favor a ver, un puto día que no le echa culpa a nadie pedazo de basura ¿qué te estás diciendo? tiene huevo que lo diga la payasa, justo piensas que solo por llegar tarde se transforma el culpable creí que ya habíamos superado eso señor, usted ha dicho una cosa muy, muy, muy cierta después de todo es una posibilidad, ¿no? y ahí yo pienso Kinjo podría ser el culpable no sea gracioso, el policía psicópata por fin manchándose las manos de sangre Mecaro y yo estamos de acuerdo en algo después de todo es posible que mañana mismo el universo se acabe tal y como lo conocemos ya que estamos de acuerdo aquí es coito ¡Ah! está bien, entendí daba más miedo cuando Mecaro lo decía ¿De qué te ves tanto, Vecor? ¿Ocaso olvidas que tú también dependes de este juicio? Prefiero que no... Prefieras que no has aprendido nada Lo único que me queda es reír Tengo muy clara la identidad del culpable y conozco la perfección Sus trucos, yo solo me limitaré a observar No hagamos nada hasta que se acabe el tiempo, ¿no? Así muere también ¡Hecho! ¡No, no, esperen, esperen! ¿Y quién diablos es? ¿Por qué crees que te lo diría, idiotas? Acabo de decir que solo me limitaré a observar Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de golpear a una mujer Chicos, te voy a buscar a Kinjo Tienes razón, está tardando mucho ¡Kinjo está muerto! De repente ¿Están todos? ¿Sí? Entonces comencemos Tenemos que subir el ascensor Como siempre, esto tenemos un hermoso tribunal Oye, ¿Kinjo no está aquí? No, pensé que lo he dicho yo ¿Qué? ¿Aún no llega? ¿Y eso que fui tan considerado como para darle un poco de tiempo extra? Ah, bueno, ¿qué? ¿Qué extrañamente vale? Aparte de Monocomba Los juicios colares se respetan Creo que fui demasiado dadivoso con él Le traeré velocidad supersánica Solucionado Oye, ¿cómo haces eso? El tipo solo lo detienes Ninguno Tuve suerte de encontrármelo a punto de cruzar esta misma puerta Al parecer es un chico bastante obediente Calla, tío, desaparece de mi vista ¿Todo bien? Y eso es lo mejor que pude reunir pruebas Creo que poseo mucha más información que casos anteriores Mucha menos información que casos anteriores Pero Me refería a tu estado de salud ¿Te sientes bien? Muchos se preguntan ¿Kinjo si está bien? Pero la pregunta es ¿Kinjo, tú estás bien? Oh, maeta Oh, Kinjo También Dormelo Y luego te preguntan ¿Por qué piensas que eres bisexual? Es verdad Si me estoy buscando yo solo Eh, bueno Podría decirte que me siento bien Ya me he enfrentado a lesiones como esta Un par de veces en el pasado Apenas tengo Cerebrales Un tiempo sin ver no, Kinjo Nunca imaginé que te veía en estado como este Jodido Al parecer olvidas que también soy un ser humano Simplemente me atrapamos con la guardia baja Se acerca y pierdo el vídeo Es que hasta un dios puede sangrar Auxilio Me da miedo Eh, ¿por qué tanto acerca de dinero nuevo, Kinjo? Porque tu puta madre estuvo De repente Imaginas La última vez que hablamos Nos trataste de futuros asesinos No piense por un segundo Que eso ha cambiado He levantado sus cargos Por el tiempo que dura este juicio Como ya afirmé antes No hay nada mejor Que la unidad A la hora de enfrentar a un criminal Mientras más que a veces Pensé en pensarte Sala mejor ¿Sabes que como si Kawa estaba escribiendo Una lista de insultos Para decirte cuando Despertaras, Kinjo? Eh, ¿cómo te atreves? Haz lo que quieras Me tienes sin cuidado Nuestra alianza durará Lo que dure este juicio Luego de esto Seguiré considerándote Un potencial asesino La única persona Jamás tendrá Tendrá Mi tregua Ni por un segundo Es la homicida frustrante A Kare Tyra Eh, ¿estás un poco incómodo? Ay, mierda Tyra, no escuche Lo que está diciendo Esta escoria humana Haz un segundo No, es como amigos Hijo de puta Bueno, un poco Tengo sentimientos encontrados A defensa de los asesinatos De Maki y Tomori El grupo les ha Completamente destruido No, si lo estábamos Estábamos obligados A trabajar juntos Pero ¿seríamos capaces O lograrlo? Ya basta de chachar Comencemos con esto De una buena vez Concuerdo Tenemos que confluir En una misma senda Para superar la prueba De que se avecina Dios nos salve Mecaro y Guajara Tienen razón Tenemos que enfrentar Este desafío O todos moriremos El grupo está claramente Dividido Me gustaría resolver Todos los problemas Pero nuestra mayor amenaza Ahora es el juicio Si no salimos con vida De este lugar No podremos hacer nada Somos cuatro matados Somos nueve Y ya Y yo que hablé Tampoco con ellos Desde que murió Aygane Lo siento Kanata Lo siento Yamaguchi No puedo creer Que estemos acá De nuevo Apenas adentro Del lugar Mierda No puedo creer Que estemos lidiando Con un psicopata Como a todos De nuestros compañeros Investigué tanto Como pude Pero tendré que confiar En el resto De sus hallazgos ¿No te parece Que nos falta gente? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estos somos todos? Este caso Agurá ser mucho más complejo Que las vicisitudes Del pasado Debo proceder Con cautela Ahí está ¿Qué estás esperando? Entra ya en el ascensor ¿Por qué entras vos? Aquí vamos Adelante Quedó genial Es genial que lo dijese ¿Verdad? Parezco como el líder Mentira Yo soy el líder Damas primero Hijo de puta Como yo Luzal el elevador Bajó en medio De la serie de tintineos Como tan solo Éramos nueve personas Había mucho silencio Y dentro Quedamos muy pocos Pero ¿Se debían realmente Se debían realmente Los números? La mayoría de los chicos Intentaba evitar El contacto visual Con Kinjo Y Mecaru Nuestra relación Ha emperado mucho Me pregunto Si realmente Seremos capaces De regresar con vida Esta vez Acallando mis problemas El ascensor No tardó en llegar A mi destino Para darnos la bienvenida A un lugar Que ya parecía Ser familiar Oye sorpresa Que has esperado Justo en frente A la puerta del elevador ¿Qué no te enseñaron En el jardín De vamos a ser considerado Por la gente? Pero Monocom Siempre está en el mismo lugar Cada vez que vinimos aquí ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te comieron la lengua Los cazadores? Si puedo decir Como Monocom Es un robot Se tiene que activar Eso como ¿Qué ocurre Con Monocom No me presta la atención Debe ser otra De sus juguetas Oye tú ¿Hasta cuánto piensas quedarte ahí? ¿No tienes tantas ganas De comenzar? Parece que algo anda mal ¿Qué estás haciendo Kurokawa? Es peligroso Intentar tocarlo Así como así ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede En Mikako? El semblante Kurokawa Ya cambió de repente Al principio Estábamos convencidos De que se trataba De una bomba No kuma Pero había algo Fuera de lo normal Hasta que un segundo Después ¡Saludos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Por un segundo! Ok, que va a morir Se olvidaba Todo con que Kurokawa Si le pusiera un dedo encima Para que Kurokawa Reaccionara de esa manera ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te parece que somos Somos momentos para bromas? No olviden eso Solo se me estacó un engranaje A mí también me tomó por sorpresa ¿Un engranaje? Ya dije que no es nada Veo que todos bajaron En el entretanto Bien dicho Bien hecho chicos ¿Les parece que si comenzamos? Es como si quisiera evitar El tema a toda costa ¡Que te calles! Además de parecer Tierra de un espíritu Que Kurokawa Comencemos ya El momento que todos Estaban esperando Daremos inicio Un nuevo y apasionante Juicio escolar Nadie Nadie estaba esperando esto Quizás tú no Pero te aseguro Que muchas personas sí Como sea Esta es la tercera vez Que están aquí La pregunta del millón es ¿Cómo superará este juicio Este juicio Un grupo que está fracturado? Ya cállate Nada de lo que digas No nos importa Solo queremos comenzar No desesperes No desesperes Me da Da punto de comenzar Que más resta decir Comience la sesión De este fabuloso Concesimiento escolar Como Monokuma dijo Esas palabras Comencé a perder Mis pensamientos Estoy surfeando En mi cerebro Si sumamos las víctimas De los casos anteriores Habíamos perdido Cuatro compañeros Entre asesinos Y víctimas Pero esto Este caso doblaba La apuesta Con un total De seis amigos Que nos habían dejado Desde el inicio De esta locura Ya sé por recordármelo ¿No? Una de las víctimas Había sido Inori Una chica de corazón Angelical Preocupada en todo momento Por nuestra salud Tanto así que pasó Cada uno de sus últimos días En enfermería Su cuerpo había sido Atado y amordazado Para luego ser Carbonizado por una Descarga eléctrica Uno de nosotros Había sido incapaz De cometer ese acto Que en cada momento Aparecía ser más vil Ese es bastante inhumano Lo que han hecho Lo del cortar el cuello El otro Es bastante sangre fría Pero lo de hacerlo De electrocutarla Hasta matarla Hasta carbonizarla Viva Es bastante sangre fría También Es bastante inhumano Eso La segunda víctima Del caso Había sido Yamaguchi Quizás era el más tímido De todos nosotros Pero cada vez Que era necesario Sacaba la voz Para ahogar Por la justicia Y la unidad del grupo Una fría Y destemplada Amputación del cuello Le había quitado la vida Y la persona Que había sido capaz De hacer todo eso Se escondía entre nosotros El juicio para encontrarlo Comienza ahora Un juicio de vida o muerte Un engaño de vida o muerte Una traición de vida o muerte ¿Sigue morrogando? Déjame mi momento Un misterio de vida o muerte Una verdad de vida o muerte Una mentira de vida o muerte Va a tardar mucho Va a tardar mucho Lo que tenga que tardar Un juicio escolar De vida o muerte Voy a guardar acá Voy a guardar acá Porque me va a venir bien Para la próxima vez que grabé Tener las balas a la mano Para poder eso Saber que me quede Así que bueno Espero que eso haya pasado muy bien Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye